Música Hola que tal, mucho gusto, mi nombre es Jaime Navarro, soy el presidente de aquí de la Asociación de Gallitos Azteca El día de hoy, 29 de mayo, pues estamos realizando el evento aquí en Zamora, Michoacán, bueno estamos en el municipio de Jacona Como presidente de la asociación, pues me gustaría antes que nada agradecer la confianza que han tenido Los colaboradores de la asociación a un servidor, igual externarles la invitación para que el día de mañana Si es de su interés, pues se acerquen aquí a la asociación, están las puertas abiertas Estamos tratando de crecer, hacer un proyecto de gallitos en el cual sea una raza pues meramente mexicana Podemos tener ahora sí que un orgullo de decir, esta raza la formamos nosotros los mexicanos En global todos los mexicanos, los que estemos apoyando en este hobby Van a ver por aquí algunos animalitos que es lo que estamos trabajando Les vamos a proyectar que es lo que se está buscando Van a ver animalitos que cumplen con las características de lo que estamos buscando nosotros Benditos ya Dios, ha habido una asistencia muy bien, está muy lleno de gente Pero está sobre todo lleno de familias Y eso es lo que nosotros queremos proyectarles a ustedes aparte de un gallito Que esto es un ambiente 100% familiar Venimos a hacer un concurso de belleza El concurso de belleza consiste en presentar un gallito En el cual sus características sean que vengan limpios Que vengan bañaditos, sedocitos de su pluma Que cumplan con ángulos de cola, colores de pluma, patrones de pluma, cabezas finas Todos los socios de todas las delegaciones Por favor, por favor de acercarse aquí al podio Un fuerte aplauso a todos por favor Fuerte aplauso Un fuerte aplauso por favor a los tres ganadores Un fuerte aplauso Muchas felicidades muchachos, muchas felicidades Muchas gracias a los compañeros de Zamora En esta ocasión son los encargados de sacar aquí la casta para la asociación Y proyectarle a los demás lo que se está haciendo en este trabajo de la asociación de gallitos azteca Muchas felicidades por su evento a los compañeros de Zamora Y les reitero la invitación para que se incorporen aquí con nosotros Y estamos a sus órdenes Saludos 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 Gracias.